Hola, mi nombre es Karola Aceves, soy cofundadora de Nicobol y una de las 5 ganadoras globales de The Rose Project de Häagen-Dazs. Hoy quiero compartirte 4 consejos que debes de tomar en cuenta si estás pensando en iniciar tu propio emprendimiento. Emprende en algo que te apasione, no solo busques una oportunidad de negocio, busca una oportunidad que resone con tus valores, algo que te motive a levantarte cada día. Cuando tenemos claro el porqué de nuestro emprendimiento, es más fácil crear un plan de acción y tomar decisiones. Prepárate para reinventarte, un emprendedor nunca deja de aprender, porque no se trata solo de hacer lo que nos gusta, sino de estar dispuestos a aprender de diferentes temas como ventas, finanzas y claro, también a pagar impuestos. Redefine tu concepto de éxito, hoy en día es muy fácil compararnos con otros emprendedores que vemos en redes sociales y sentirnos frustrados. No olvides que estás creando tu propio camino y que todos tenemos experiencias diferentes. Acepta los fracasos como parte del proceso de aprender y reconocete también esos pequeños logros. Crea un equipo con el que compartas tu visión. Ya seas socios, aliados o mentores, un emprendedor siempre necesita un equipo para poder crecer. Busca personas que complementen tus fortalezas, que te desafíen a dar lo mejor de ti. No solo te fijes en las habilidades y experiencias, pregúntate si conectas con esa persona. ¿Sientes que comparten valores y sueños similares? Emprender ciertamente no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, donde debes aprender a modular tu ritmo y a concentrar tu energía en alcanzar tus objetivos. La pregunta no es si tienes lo necesario para comenzar, sino si estás dispuesto a descubrirlo.